En la cancha de Tigre se jugó un partido muy particular porque se jugó a puertas cerradas. Es una tristeza tener un espectáculo como el fútbol en estas condiciones. Claro, esto sucede por los hechos que son de público conocimiento. Los desmanes que produjeron los hinchas de Tigre hace siete días atrás. Ojalá esto alguna vez termine. Yo me voy a sumar a la sensación que tiene mi compañero Pablo Ladaga. Porque como la mayoría somos buenos, creemos que esta lacra alguna vez no va a estar enlodando lo que es un espectáculo deportivo. Permítame hablar del partido. Fue un partido entretenido y bien jugado en el primer tiempo. Donde Tigre con su estilo, con su forma, reemplazando hoy a Bota con Pérez García, intentó tener la pelota. Claro, no se encontró tampoco con un rival especulador. Los dos fueron a buscar. Y en ese ida y vuelta tuvo más precisión Tigre. Por eso, como dice la ley del ex, justamente con Pérez García, se fue al descanso Tigre 2-1 arriba. El primero de penal, el segundo de cabeza, pese a su altura, había empatado transitoriamente Montoya. Un colombiano que está en la Argentina y que juega bárbaro, sorprendiendo al Bill. Con esos antecedentes nosotros pensamos que el segundo tiempo iba a ser verdaderamente entretenido. Y no fue así. ¿Sabe por qué? Porque Tigre cambió la estrategia. Claro, necesitaba ganar el equipo de Gorocito. Venía de perder con River y dicen que cuando uno se quema con leche, ve una vaca y llora. Bueno, quiso especular. No le salió del todo bien porque la especulación de Tigre le permitió crecer a Old Boys. ¿Sabe por qué se terminó quedando con los tres puntos? Porque Old Boys hoy estuvo muy errático. No tuvo precisión y en definitiva nunca inquietó al arquero del equipo local. Consecuencia de ello, el partido terminó como en el primer tiempo, 2-1. De cara al futuro, no es malo el resultado para Tigre en función del juego. Y le da seguramente la posibilidad de pensar de otra manera su participación en la Copa Libertadores. Para los de Pepe Romero, apenas un traspié. Recordemos que venía de ganarle a Boca y viene haciendo desde hace mucho tiempo ya una gran campaña. El equipo de los floresta en primera división. Fue bueno el arbitraje de truco. Aquí, sin público, lo lamentamos. Ganó Tigre 2-1 por una nueva fecha del torneo argentino de primera división. Gracias. Gracias. Gracias.